Operación Tuntún en el entorno de María Corina Machado. El régimen de Maduro no se atreve a secuestrarla, pero ha decidido secuestrar a sus más cercanos colaboradores para aislarla, para acercarla y para llevar a su equipo más fiel, su equipo de máxima confianza, a las mazmorras del chavismo. María Corina Machado declaró este jueves, en una rueda de prensa virtual para periodistas que vivimos en España, que Edmundo González no se va a presentar a la tercera citación de Tarek William Saab, el fiscal de Nicolás Maduro. Dijo que ya la decisión estaba tomada y que no se iba a presentar ante una instancia que ya ha determinado que hay que encarcerarlo. Alertó también María Corina Machado que es muy posible que en las próximas horas el régimen de Maduro allana el domicilio de Edmundo González. Se trataría del tercer secuestro de la tercera irregularidad en su equipo más íntimo. Comenzó hace muy pocas horas con el secuestro de Perkins Rocha, el asesor legal de María Corina Machado y considerado por todos como su mano derecha. Le siguió también la detención en muy pocas horas de Biagio Pilieri, otro cercano colaborador. Y para conversar y analizar cómo se desarrolla esta última ola represiva, esta operación Tuntún contra el entorno de María Corina Machado, hemos entrevistado en Madrid hace muy pocas horas al hijo de Perkins Rocha, Santiago Rocha. Y nos reiteró que a pesar de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida, no tiene ninguna duda de que el chavismo, de que este régimen dictatorial, está llegando a sus últimos días. ¿Cómo te enteras de que tu padre ha sido secuestrado? Creo que secuestrado es la mejor palabra que hay, porque al no haber ningún tipo de orden, al no haber ningún tipo de comunicación, al no haber ningún tipo de justificación de lo que se hizo, es un secuestro. Me entero por algunos tweets que me empiezan a llegar, y inmediatamente mi hermano menor me llama, y bueno, ahí prendemos las alarmas y nos enteramos, confirmamos verdaderamente lo que pasó. ¿Cómo capturan a tu padre? ¿Cómo lo secuestran? ¿Cómo lo detienen? En teoría lo que sabemos era que él fue a comprar en una farmacia, cerca de la Río de Janeiro. ¿Y en Caracas? En Caracas, exactamente. Y nada, en lo que está saliendo de la farmacia, al parecer organismos del Estado, no sé yo qué tipo, cuál de todos los organismos era, alrededor de 10 personas empiezan a forcejear con él para intentar llevárselo, o él se los pone un poco complicados, empieza a decir su nombre, y se lo terminan llevando. María Corina ha llamado a la defensa de unos hacia otros, a la defensa mutua. ¿Sabes si alguien defendió a tu padre e intentó obstaculizar ese intento de secuestro, de retención? No lo sé, pero el hecho de que nos hayamos enterado tan rápido, desde el momento en que pasó, creo que eso ya es por lo menos un granito que se está poniendo. Yo no le voy a decir a nadie que vaya a ponerse y a intentar, no sé, hacer lo que sea por otra persona, pero que intenten por lo menos dar el mínimo. Y creo que ese mínimo se dio, que fue avisar a alguna persona competente y que pudiese hacer rodar ese mensaje. ¿Sabes dónde se encuentra tu padre en este momento? No, no lo sabemos, no lo sabemos. Mi mamá y un grupo de personas están en Caracas, bueno, desde ayer, desde todo esto que pasó, intentando buscar en los distintos centros y todavía no tenemos ninguna noticia al respecto, ni de dónde están, ni cómo se encuentran. ¿Quién es Perkins Rocha? Bueno, Perkins Rocha es un padre, primero que todo, de tres hijos. Es un esposo, es un abogado, si pudiese decir yo que no sé tanto de derecho, de los mejores que he visto. Es una persona honorable, con convicciones totalmente marcadas. Una persona que ha estado peleando por Venezuela desde que yo tengo uso de razón y de la cual sé que esto es solamente un bache en ese camino y que va a seguir adelante y vamos a salir triunfando de esto. ¿Tu padre estaba preparado para esta situación? Es decir, no es un hecho sobrevenido, un hecho que le cae por sorpresa. Sí, y como también lo debe estar preparado cualquier venezolano que esté viviendo en Venezuela y que esté pensando en contra del gobierno, porque hemos visto, y sobre todo en este mes que ha pasado desde las elecciones, que el gobierno no se detiene por edades, detiene a menores, más de 100 ha detenido, no se detiene porque simplemente hagas un poco de activismo político o no hagas nada de activismo político, simplemente estés en un grupo de WhatsApp donde compartan información de alguna marcha y por ese simple hecho te llevan. O porque estuviste en el sitio equivocado en el momento equivocado, que también ha pasado, que lo sabemos, que se han llevado personas así. Por esto, sí, claro, siempre fue un punto que teníamos presente y que claramente mi papá lo tenía presente, pero con todo y eso, pues él tomó la decisión de ir hasta el final y en esa decisión lo acompañamos toda su familia. ¿Él de alguna forma les consulta a ustedes? Es decir, estoy en esto, ustedes que están de acuerdo en que yo continúe, es decir, abre una especie de consulta o no. O diga, esa fue su decisión y hay que seguirlo. Creo que yo de todos soy un poco el que más le debato sus decisiones. Tenemos algunos puntos de vista que chocan de la manera de hacer las cosas, pero sí, o sea, nos tenía enterados, sobre todo a mi madre. Él le decía lo que hacía y él siempre ha tenido a mi mamá como una consejera de vida. Y, bueno, es su mano derecha. De tal manera que sí, o sea, no fue una decisión unánime, fue una decisión tomada por todos o por lo menos aceptada por todos. Y que nada, como aprendimos a vivir con esto y bueno, seguiremos viviendo así hasta que logremos el cambio. Es decir, intuyo por tus palabras que tú no estabas tan de acuerdo con que tu padre estuviese en primera línea de la política nacional en estos momentos. En algunos momentos sí, en otros momentos no. También pienso, si no lo hacía él, ¿quién? Pero al mismo tiempo pienso, ok, ahora que él no está, ¿quién lo hace? Y se ha visto en Venezuela que la esperanza por lo menos no la perdemos. Hay veces que la tenemos un poco más, hay veces que la tenemos un poco menos. Pero después de 25 años llegamos a una elección hace un mes donde contra todo pronóstico, contra viento y marea, las personas salieron a votar sin ningún tipo de certeza de que el gobierno iba a cumplir. Solamente con la certeza de que todo el mundo quería un cambio y con la esperanza de que ese cambio se diese. así que yo creo y bueno, soy fiel creyente de que ahora mi papá no está al 100%, pero van a venir más y cada quien, estando dentro y fuera de Venezuela, tenemos que poner nuestro granito de arena para que se sepa lo que esté pasando en Venezuela, para que se dé a conocer y no nos dejen de un lado. ¿A qué se dedica tu padre? ¿Qué ha hecho de la mano de María Corina Machado? Sí, bueno, mi padre ha hecho de la mano de María Corina lo que yo creo que debería hacer cualquier ciudadano de bien, de la mano del que sea o de ninguna otra mano, que es involucrarse con tu país. Involucrarse en todos los aspectos. Desde qué está pasando con tu vecino, ver si lo puedo ayudar, qué está pasando en la comunidad que me rodea. Es decir, no aislarnos, no separarnos unos de otros, porque al final el problema tuyo capaz es un problema tuyo hoy, pero pudiese ser que me afecte a mí en un futuro. Y si tú estás bien, posiblemente yo también esté bien. Eso es lo que ha hecho mi papá de la mano ahora de María Corina, pero desde que yo tengo conocimiento de su propia mano, siempre. Intentar hacer el bien sin mirar a quién, como se dice, e intentar seguir la justicia. Un amor y una pasión por la justicia, creo que a mi padre y a toda mi familia es lo que nos lleva a ser lo que somos. ¿No es exagerado decir que tu padre es la mano derecha de María Corina Machado? No sé si la mano derecha siempre ha sido una persona muy, muy cercana a María Corina. La verdad es que sí es una persona muy importante para María Corina. María Corina se lo ha hecho saber a él innumerables veces. Y tanto a él como a mi familia nos lo ha hecho saber. Y todo lo que lo admira, lo que lo escucha y todos los consejos que le daba mi papá a María Corina, ella siempre los aceptaba y los veía con buena cara. Así que no sé si es la mano derecha, pero es una de las manos que sé que María Corina tiene bastantes y que, bueno, eso ha sido uno de sus aciertos, en nunca estar sola, siempre tener a personas de su confianza que la rodean. ¿Cómo crees que está tu papá ahora en su estado de ánimo? ¿Cómo crees que está afrontando esto? Una pregunta complicada. Yo creo que lo está afrontando, no voy a decir de buena cara, pero lo está afrontando con serenidad. Él sabe que esto podía pasar y tiene esperanza de que las personas con las que trabajaba y que Venezuela va a cambiar. Él lo dijo el día de las elecciones que iban a dar su vida por este movimiento Bueno, de cierta manera lo está dando ahora y tiene una fiel convicción de que está en el camino correcto, que la comparto también. Así que, bueno, esperemos que más temprano que tarde esta situación cambie. ¿Tu papá es uno de esos hombres dispuestos a dar su vida por el destino del país? A dar su vida por el destino de su país y por sus convicciones, sí, 100%. María Corina Machado dijo en un live ayer, en una entrevista con la periodista Carla Angola, le dijo, Perkins Rocha me dijo que si lo detenían a él, que yo tenía que seguir. Tú ves ahí, en esa frase, tú ves a tu padre. Sí, 100%. Totalmente, o sea, totalmente. Es como, lo he pensado todos estos días y bueno, desde que empezaron el tema de las campañas con Edmundo y todo esto, todo lo que se podía vecinar. Y siempre he pensado que esto es como la antorcha olímpica. Yo la llevo hasta cierto punto y el que la recoge la lleva hasta el siguiente. Y así vamos. Y así vamos. Tu padre te dio instrucciones a ti, específicamente de, hijo, si me pasa esto, es decir, si me secuestran, si me encarcelan, haz esto. ¿O no hagas esto? Instrucciones directas, no. Siempre han sido instrucciones ambiguas porque, claro, es un tema de encarcelamiento, no es un tema que uno quiere tocar todos los días. Siempre se tiene presente, pero se tiene siempre apartado. Hay un cierto tabú. No es algo de lo que quieras hablar cada vez que estés hablando con tu padre, por ejemplo. Pero, bueno, a lo largo de su vida, sé que es lo que él estuviese queriendo que yo hiciera ahora. Y es esto. Haciendo todo lo posible que esté en mis manos para dar a conocer lo que está pasando en Venezuela, para seguir luchando por Venezuela y para alentar para que otros también luchen por Venezuela. Y no solamente yo, o sea, no tiene que pasar esto para que nos convirtamos todos en portavoz. Y portavoz no quiere decir tampoco venir a una entrevista y decir lo que está pasando. Portavoz puede ser desde repostear todas las noticias que estén pasando en Venezuela, desde tuitear lo que sientes, tus emociones, lo que te causa el tema de Venezuela o hasta hablar con tus amigos. Y siempre tener Venezuela presente. Eso es ser un verdadero portavoz, tener a Venezuela presente en tu día a día. Después de la detención de tu padre, hubo allanamiento de tu casa en Caracas. Sí, sí. Entraron a horas de la tarde-noche en Caracas. No había ninguna persona en nuestra casa. De nuevo, claramente sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún tipo de justificación, sin nada. Sabemos que se llevaron cosas. No sabemos qué tanto se habrán llevado y también nos preocupa sobre todo qué habrán dicho que había ahí y qué habrán puesto ahí para armar cualquier tipo de falacias de estas que esté Macedonia del Norte, etcétera. Que se pueda armar el gobierno para inventarse cualquier cosa. Creo que de ellos siempre te tienes que esperar lo peor. Si no, serías un poco iluso si no te esperas lo peor. Así que sí. Siempre eso va a estar presente. ¿Tu padre contaba con algún tipo de medida de seguridad? ¿O él se desplazaba como cualquier venezolano por Caracas? No, no, tampoco ni una, no era ni el presidente de Estados Unidos, ni tampoco por este hecho intentaba desplazarse por lo menos solos a los sitios. Digamos que la única vez o de las muy pocas veces que lo hizo pasó esto. ¿Estaba solo? Sí, estaba solo. Estaba solo. ¿Y no se solía desplazarse solo tu padre desde los últimos meses? No, no, por lo menos no desde el último mes. Yo creo que la captura cuando ellos quieren pasa. Está el caso de Freddy Superlano que no estaba solo y se lo llevaron a los otros dos personas que estaban con él. Está el caso de Guanipa que creo que iba en una moto con otra persona y bueno, la moto logró evadirlo. Creo que si ya te tienen el ojo importará poco si estás solo o no. Y si estás acompañado pues bueno, un combo dirán ellos y me lo llevo a todos. ¿Dónde está tu madre? Está en Caracas. Sí, bueno, está hasta donde puede estarlo resguardado e intentando saber dónde está mi padre y cómo está. Que, bueno, son las dos cosas que ahora más necesitamos. ¿Dónde están tus hermanos? Mis hermanos están ambos afuera desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Cómo ves el desenlace, Santiago? ¿Cómo lo imaginas? ¿Qué presientes que va a pasar? Yo la verdad siento como Danny Ocean diría que esta vez es distinta. Siento que esta vez es distinto. Siento que esta vez la oposición está más unida que nunca. Siento que tienen un plan limpio y creíble. Siento que tienen metas a corto plazo y que con esas muchas metas a corto plazo es donde quieren llegar a la meta final, que es lo que todos queremos. Y por primera vez yo he sentido que la oposición es la que está llevando la batuta en todo el tema a nivel nacional y que el gobierno simplemente reacciona a las acciones de la oposición cuando siempre había sentido que era al revés. La oposición reaccionaba a todo lo que el gobierno hacía. El nombramiento de Diosdado Cabello ayer como supuesto ministro de Interior y Paz y Justicia y sucede esto con tu padre. ¿Tú crees que lo esperaban? Esperarlo siempre. Hay que ser iluso para no pensar que no pudiese pasar. Ahora bien, ok, lo esperábamos y ¿qué hacemos si pasa? Es lo que sí estoy 100% seguro que se habrá hablado y que se habló. Y nada, ahora estamos en eso, en el que hacemos. Es decir, ya estamos en lo más bajo que se puede llegar. Ahora es simplemente construir y seguir construyendo hasta que se logre el cometido. ¿Crees que es un revés para la causa de la oposición, para la causa de María Corina, para la causa de los demócratas en Venezuela que tu padre esté encarcelado hoy? Creo que cualquier persona en Venezuela que se llevan secuestrada, que quiera un cambio para Venezuela y que se esté esforzando por ese cambio y que esté poniendo su granito de arena va a ser un revés. Pero nadie dijo que la lucha iba a ser fácil y como te digo, no somos unos cuantos como sí lo son ellos. Somos más de 6 millones los que votaron en Venezuela y más de 8 los que estamos fuera que estamos dispuestos a seguir luchando por Venezuela. Así que sí, es un revés, sí, pero seguimos adelante. Tú como hijo que no, estás al día, al día a día de la agenda de tu padre, de sus tareas, de su acción política, supongo que te ha mantenido un poco al margen de todo lo que él hace. Le preguntaste como hijo alguna vez, papá, ¿tú crees que ahora sí vamos a salir de esto? Sí, sí, bueno, esa era una de las ideas que te decía que chocábamos. Antes, la verdad, mi fe estaba muy baja antes y todo este año me ha demostrado lo contrario y me ha demostrado que tenía razón y que creo que es eso, la fe nunca hay que perderla, siempre hay un nuevo camino el camino en el que estamos ahora considero que es el correcto y que vamos bien, vamos bien y a pesar de todo creo que va a haber un cambio en Venezuela. Con tu padre secuestrado no sabes a estas horas, en el momento de esta grabación de esta entrevista no sabes dónde está tu padre y a pesar de eso dices que vamos bien. Sí, 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 lo digo y estoy convencido de eso. Como te digo es algo que podía pasar, que sabemos que podía pasar y hay que seguir por el simple hecho de que yo sé que mi papá quiere que yo siga y que tú sigas y que cada uno de los venezolanos sigamos adelante y porque además la mejor manera de ayudarlos tanto a él como a todos los demás presos políticos como a todas las demás personas que han detenido, secuestrado en este mes y en todos los años anteriores que siguen detenidos es seguir luchando, es seguir luchando y no dar no dar un paso atrás siempre hacia adelante cometeremos errores posiblemente en el camino pero siempre hacia adelante aprender de ellos y seguir adelante. ¿Tú llegaste a pensar que tu padre era muy ingenuo? Sí, que era muy esperanzado lo llegué a pensar sin duda. Creo que a muchos la situación de lo que se ha vivido desde el 2014 para acá nos ha llevado a pensar muchas veces lo mismo a ser escépticos como dices a ser sí, de alguna manera capaz también ingenuos de nuestra parte por no creer que había otra manera por pensar de que se nos habían acabado todos los cartuchos que teníamos todas las jugadas que teníamos y cuando no era así y cuando se está demostrando que no es así. Ganamos una elección nadie se tomaba esto por sentado la ganábamos la ganábamos y no solamente la ganábamos lo aplastamos o sea es una cosa nunca antes visto una movilización de personas queriendo todos el mismo cambio una felicidad que se sentía ese día que lo habrás sentido tú y lo habrás sentido todas las personas que estamos fuera y dentro de Venezuela cada vez que leían una de esas actas fuera de los centros de votación que dan por ganador a Edmundo por 80% de más que Maduro y esas son las pequeñas cosas que te vuelven a esperanzar y que te dan valor y resistencia para seguir en el camino. ¿Cuándo dijiste bueno a lo mejor mi papá no es tan ingenuo como yo pensaba a lo mejor él tiene razón millonó al principio de este año y cuando María Corina empezó a movilizarse por todo el país y yo estaba viendo la gran cantidad de gente que yo pensaba que se había muerto todo eso que no había ningún sentimiento de cambio que la gente en Venezuela era totalmente apolítica y empezaba a ver gente en todas partes en la Victoria en Bolívar en todas partes que María Corina recorrió toda Venezuela y las calles llenas y de gente feliz y si estás feliz es porque tienes esperanza y porque crees que de verdad lo que estás haciendo va a generar un cambio y ese cambio efectivamente se materializó bueno como dice María Corina se materializó y ahora lo que queda es cobrar supongo que lo habrás hablado con tu padre esto se daba por hecho que iban a ganar las elecciones pero que no iban a cobrar o al menos no tan fácilmente si yo creo que el gobierno nunca a priori iba a dejarse ir con las manos vacías bueno este si este la elección es el uno de los pasos ganarla ha sido uno de los pasos un paso importantísimo fundamental pero ha sido simplemente uno de los pasos y ahora queda de aquí hasta enero a seguir seguir en la escalera seguir subiendo y paso a paso hasta que hasta que lo logramos ¿crees que puede ser pronto? ¿o va a tardar? yo tengo esperanza y como te he hablado tanto de la esperanza en esta entrevista la esperanza me hace creer que es pronto cree que es mucho más pronto que tarde y que sí va a pasar promesa electoral la principal promesa electoral de María Corina Machado y su equipo en el que se incluye tu padre es que la gente regrese los venezolanos de la diáspora regresen si hay un cambio ¿qué va a pasar con Santiago? ¿qué va a pasar con los hijos de Perkins? Rocha la verdad es que yo les he dicho a todos mis amigos y bueno a mi familia que el día que Edmundo tome posesión yo tengo que estar ahí eso es algo que tengo que vivirlo de verdad es algo en lo que he soñado toda mi vida tengo 29 años así que es lo único que recuerdo lo único que sé es esto y esa esperanza esa alegría que voy a sentir en ese momento es que de verdad quiero estar en mi familia quiero estar en Venezuela y quiero sentirlo allá quiero que pase sé que va a pasar y nada eso o sea sí 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 no tienes ninguna duda decías yo era escéptico tenía mis dudas y ahora no tienes ninguna duda la verdad es que si no se logra ahora que lo dudo mucho este se va a lograr tarde o temprano porque también lo otro que por lo menos yo he sentido con 29 años es que cada vez estamos más cerca cada vez nos acercamos un poco más cada vez hacemos que tiemblen más y que cometan más errores y por eso creo que sí este es un camino de resistencia y acompañado de la resistencia siempre la esperanza estamos mi familia y yo por ejemplo ahora en un fondo emocional y lo que toca ahora es seguir trabajando seguir trabajando por mi papá por por él su salud y por sus ideales este que sus ideales lo han llevado a ser el hombre tan grande que es y no lo podemos dejar de un lado este porque bueno supongo que un hombre sin ideales no no eres nadie este tienes que estar convencido de algo en tu vida y que eso lleve tu camino